Si sea correcto es decir que la posibilidad, el derecho abierto, además de tener un aborto seguro, gratuito, médicamente... Perdón, yo te he escuchado. Sí, perdón, pero aborto seguro no existe. A ver, sí existe el seguro, por eso nosotros tenemos cero tasa de mortalidad en la aplicación del libre. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y además es un derecho que las mujeres pueden acceder con libertad. Además, nadie forza a nadie para que vaya a interrumpir su embarazo. No es que no se pueda interrumpir, lo terminas o lo permites, pero interrumpir es cuando apago el programa de televisión y lo vuelvo a encender. Entonces también no hay que usar eufemismo. No soy eufemismo, así se llama la ley. Pero la ley en la época de Galileo decía que la tierra era plana y él decía que era redonda y nadie le hacía caso. Pero no estamos hablando de la ley de Galileo, sino de un decreto que así se llama. En fin, ¿cómo crees que recibe esto la población del Distrito Federal? La población está harta y se está despertando.